Buenas noches, en esta última Noche América en el Canal de Panamá, incluso de Miraflores, primeramente un fuerte aplauso a todo el staff del Centro de Visitantes. Y frente a ustedes, vamos a tener al conjunto típico del Canal de Panamá, que este próximo 2 de septiembre celebra 22 velitas. Fuerte ante el pactáculo, que vamos a comenzar ya. Gracias. Valentín, Valentín. Gracias. 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 Para el 10 de noche. Gracias. 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 Gracias.